¿Qué? Y bueno, es eso, ¿no? O sea, uno tiene las... ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Se jugó de sombra! ¡Dios! ¡Qué locura! No me dan a curar, en serio. Y eso es loco, es un error, pero... La verdad que vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero en la próxima temporada tengo la dimensión de que vamos a ver ese cambio ya... En la parte de... De nuevas cosas, ¿no? Porque ya estamos cansados de ver... Los bots de secuazos, o sea, de sombra, o sea, los bots y tal, pero bueno. Ah, se fue, jaja. Típico. No se fue, no se fue, no se fue, no se fue. Voy a pegar la sangre, ¿no? Me roban el loot, en serio. Este es mío, papi. Tengo mats. Me robando hasta el loot del otro. Vamos, muy bien, eh. Vamos a meter los colegas, ¿no? Ah, mira, amigo. No me había dado cuenta de esto. No me jodas que alguien está ahí. Matas, patas. Alcantadilla. Matas, alcantadilla. No me jodas. Esto. Esto por acá. Esto por acá. Es el que le pasó. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Van a haber múltiples actualizaciones, seguro que nos dice Epic Games. De lo cual, ya veremos a ver si es real. Porque la verdad, cada vez que dice Epic Games, actualizaciones diarias, o sea, actualizaciones semanales, no lo cumple. No me jodas. Y lo más gracioso es que te mete un objeto. Te mete un objeto y después te saca otro. O sea, esta semana sacó la mina de proximidad y metió una de las granadas que por dos semanas estuvieron ocultas. Es muy loco. Pero no sé, últimamente viene Fortnite con estas cosas raras. Ok, vamos a ver. Yo creo, para que te la vas a jugar, que quede a 10 personas a la nueva vez, la zona es gratisima, ahora hay que jugársela, como tonto ahí con un helicóptero sabiendo que te van a tupar, no tenes el mar cerca, y adiós. Ven, miro, miro, perdí una partida, me cago en la puta madre, el juego es un perro mismo, este juego es una basura, es una basura. Es una basura este juego. Y después van a robar de loot, me imagino. Toma, que les dije, el trincho juego siempre es el rey, con los C4. Los C4 gente. Minigun? Minigun a tope. Un perro. Yo soy c 4. Un perro. Tocara, boludo. Hay dos drops, acá afuera. Vamos a... Vamos a lanzar cohetes. 4 lanzaderas, falta de una. 5 lanzaderas. Apus, esta partida. Se puede. Nos quedan 4 personas, bueno, se puede. Tengo 5 lanzaderas. Vamos para arriba amigo. Ahí. Se puede subir. Vieron que la gente no sabe ni nada. Ni construir ni nada del estilo. Así que hay que ayudarlos. Ah, son los bots. Vale, vale. Tengo cola al final con bot. Así que dejamos los E4 por acá. ¿Legendario, en serio? Sí. Nos quedan 3 personas. Nos quedan 3 personas. No. 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 No.